¡Soy yo! No, no sigo veniendo. ¿Está la mamá de Janina con las amigas? ¿Dónde están? ¿Están las chicas de Habana? ¡Acá! ¿Dónde están? ¡Acá! De ahí donde yo voy, está Habana. ¿Están los chicos del lugar? ¡Acá! 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 ¡Muy bien! ¡Cállos los invitéis todavía atrás! ¡Están las chicas de siempre! ¡Soy terrible! ¿Cómo? ¡También te sigo! ¡Eh! ¡Sequenta y ella! ¡Sesenta y siempre yo! ¿Quién me dijo? ¡Eso! ¡Eso! ¡Que la salude o qué! ¡No es bien! ¡Que tiene setenta años! ¿Dónde estás? ¡Está bien! 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 ¡Somos los peores! ¡Somos los peores del barrio! Nosotros éramos todos ahí... ¡Naive! ¡Bueno! ¡Una de las canciones! ¡De los temas más tristes y más dulces que yo tengo! ¡Y está! ¡Ahí se pasa! ¡Aplausos! Música 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 Música